¡Suscríbete al canal! Sí, vamos a ser felices para siempre. Bueno, espera, espera, espera. Antes que digas algo, espera. Mira, me haces muy feliz, pero ¿qué no seríamos más felices si ya no tuviéramos que temer que yo sea deportada? Bueno, pues sí, pero pues qué bueno que ya empezamos el proceso, ¿no? El trámite, ya hablamos con los abogados y empezamos a reunir, pues la información que necesitamos. Entonces les pregunto, ¿es tu cónyuge un ciudadano o residente? Soy un ciudadano estadounidense. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya estás dentro de los Estados Unidos o estás en tu país de origen? Bueno, déjate cuento. Yo vine de México, pero ahora aquí vivimos en los Estados Unidos. Ok, ahora cuéntame. ¿Entraste legalmente a los Estados Unidos o tienes la protección de la 245-I? Ay, es que yo entré por la frontera ilegalmente. Ay, ¿tú crees que todo está perdido? Asegúrense de consultar con un abogado experto en las leyes de migración. Pero ¿cómo sabemos si ella tiene la 245-I? Ah, ¿no sabes lo que es la 245-I? Puedes ver este video en el canal de YouTube de Jessica Dominguez TV y ahí conseguirás la información. Ay, es que parece que no tengo esa protección. Ay, no. Tranquila, espera. No está todo perdido. Averigua si calificas para el perdón I-601A y aún tendrás posibilidades de recibir tu residencia legal sin tener que pagar los castigos de los 3 y 10 años fuera de los Estados Unidos. Justo ayer estaba hablando con mi comadre y me contó de ahí en YouTube. Hay un canal que creo que es Jessica Dominguez TV y dice que ahí hay muchos videos acerca de temas legales, así como de este. Mira, aquí lo encontré. Creo que es este, el perdón, ¿no? Tiene muchos videos del perdón. A ver, ¿hay que ver este? Lo más importante de todo este perdón es tener este familiar que nos ayude a calificar para comprobar que estos familiares sufrirían un sufrimiento extremo. Parece que sí vas a calificar. Nomás tengo que comprobar que no teniendo este a mi lado causaría un sufrimiento severo. Sí, nada más no vayas a poner que me vas a necesitar nomás para que te lave los trastes, ¿eh? Sí, sí, claro que no, claro que no. Analizar su caso de migración con un experto en leyes es de suma importancia para determinar qué curso es el mejor para que usted pueda obtener su residencia legal después de casarse con un ciudadano estadounidense. Gracias por ver este video. Esperemos que haya sido de mucho uso para ustedes. Y no olviden que si quieren ver los tres pasos de preparación antes de solicitar su residencia por matrimonio, hagan clic aquí. Y ya tenemos muchos videos sobre el perdón I-601A. Uno de ellos está aquí. Aquí nos vemos muy pronto para el tercer video. ¡Adiós!